Pero un muy buenos días a la comunidad que está presente, a los líderes comunales que veo aquí sentados apoyando y compartiendo esta iniciativa. Creo que con acierto, mi coronel Angarita, usted dirige la estrategia de seguridad ciudadana en el municipio y en el departamento de Arauca. Decir que entre araucanos nos cuidamos es decirle a la población del municipio de Arauca que la seguridad es un compromiso de todos. Que la seguridad nace de nosotros mismos como ciudadanos. Que la seguridad no solamente está a cargo de la fuerza pública. Que es un deber también nuestro como ciudadanía generar los entornos seguros y protectores desde nuestra familia, desde nuestra cuadra, desde nuestro barrio, nuestra comuna y nuestro municipio. Solo en ese trabajo armónico y articulado entre la fuerza pública, las instituciones y la comunidad podremos tener un municipio seguro, un municipio en armonía y un municipio que se destaque como usted lo ha venido liderando. Mi coronel Angarita, yo quiero aquí reconocerle en esta actividad y en esta plazoleta el sentido de pertenencia con el que usted ha asumido el liderazgo desde el comando de policía en el departamento de Arauca. No habíamos tenido la oportunidad en mucho tiempo de tener a un J1, como lo llaman ustedes, o a un comandante de policía que generara ese sentido de pertenencia por nuestra Arauca. Usted se ha puesto en la tarea de vender lo positivo de Arauca y lo he visto en los diferentes escenarios, en los consejos de seguridad departamental, en el consejo de seguridad ministerial y la bandera suya siempre ha sido vender lo mejor de nuestra Arauca. mostrarle a los mismos araucanos que tenemos muchas cosas positivas, por lo cual destacarnos en el contexto nacional, que esas noticias negativas o esas noticias que hablan sobre la violencia no son superiores al valor que tienen los araucanos en su territorio. a la belleza de nuestra fauna, a la belleza de nuestra flora, a la belleza de nuestros paisajes, al potencial agroindustrial que tenemos y sobre todo no es superior a la riqueza y al valor de su gente. y usted lo ha dicho muy bien mi coronel, araucanos somos todos los nacidos y no nacidos en esta tierra y que tal vez quienes llegaron a esta tierra, la conocieron, la aprendieron a amar, hoy la defienden con mucho más interés que los mismos nacidos en este terrumio y por eso es que araucanos, como usted lo dijo, somos todos. desde el gobierno departamental que lidera el ingeniero Renzo Martínez, nuestro gobernador, toda la disposición, todo el apoyo a nuestra fuerza pública a través de los diferentes programas de la administración, lo seguiremos acompañando porque ustedes también son parte fundamental en la construcción y en la protección del tejido social de nuestros araucanos. Gracias. 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 Gracias.